gobierno petro traicionó a la cámara de representar carta reveló nueva jugada con la reforma laboral el viceministro de trabajo en palma emitió un documento que revisado por la secretaría jurídica de la presidencia de la república lo que no es bien listo por congresistas el gobierno de gustavo petro no se da por vencido y preparó los borradores de seis decretos con la intención de salvar gran parte de los artículos del proyecto de reforma laboral que no prosperaron en la comisión séptima de la cámara de representantes los borradores serán discutidos en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio una carta del viceministro de trabajo edwin palma titulada modificaciones normativas que se pueden hacer por decreto y que implican una reforma laboral la cuenta de lo que pretende el gobierno noticias caracol tuvo acceso a los textos de las propuestas de los decretos que actualmente están siendo revisados por la secretaría jurídica de la presidencia de la república y dio a conocer que son artículos tanto para la parte individual como para la colectiva derecho laboral individual en cuanto al derecho laboral individual se presentan dos normas principales la primera tiene como objetivo limitar la tercerización laboral y legal en el sector privado la segunda norma establece directrices sobre el funcionamiento de comités de convivencia para prevenir y gestionar conductas de violencia y acoso laboral derecho laboral colectivo en el ámbito de derecho laboral colectivo las propuestas abarcan aspectos claves se destaca la intención de establecer una negociación colectiva unificada que incluya pliego único mesa única comisión negociadora única y único acuerdo también se planea modernizar el decreto 0 17 de 2016 para facilitar el funcionamiento de los tribunales de arbitraje y modernizar el derecho de huelga la última incluye procedimientos para establecer servicios mínimos durante huelgas en servicios públicos esenciales el cumplimiento de órdenes de la corte constitucional y estándares internacionales los puntos más relevantes según los documentos para el gobierno las normas más relevantes son las que proponen limitar la tercerización laboral y legal y aquellas que buscan una negociación colectiva unificada ya que según el ejecutivo estas medidas incrementan la democracia dentro de las relaciones laborales edwin palma resalta en la carta que estas nuevas regulaciones son esenciales para facilitar el funcionamiento de los tribunales de arbitraje y modernizar el derecho de huelga en el país al crear procedimientos claros y justos para los trabajadores y empleadores la jugada despertó el malestar del representante a la cámara víctor salcedo del partido la u que aseguró al medio que en las bancadas llegaron a unos acuerdos en la comisión séptima de la cámara de representantes por unos artículos que se consideraban inconvenientes por lo que para él es muy grave el documento que presentó el ministerio para hacer una negociación por sectores bienvenido al debate tras la filtración del documento del viceministro el bien palma se expresó por medio de x escribió que el hecho de que se infiltren esas iniciativas que apenas son borradores es bueno para que el debate académico y político alrededor del derecho del trabajo un decreto como cualquier norma en ejecutivo tiene procedimientos previos de construcción y consulta ciudadana público también manifestó que es una facultad del ejecutivo que también es sensible de control judicial ya filtrados estos documentos pues bienvenido el debate sobre estos procesos que no reemplazan el debate en el congreso sino que lo complementa urge la generación de empleo es de anotar que sobre el proyecto de ley hay muchas dudas y críticas por ejemplo la presidenta ejecutiva de la cámara de comercio colomba americana maria clauda la cultura insiste en que esta iniciativa debe generar más empleo en vez de destruirlo teniendo en cuenta que un estudio del banco la república reveló que como mínimo se destruirían 450 mil formales por medio de x la cultura expresó recientemente que colombia necesita urgentemente generar más empleo y asegurar ingresos sostenibles con la población lo que es es esencial para reactivar la economía reducir la pobreza y fomentar el crecimiento por lo tanto es imperativo que la reforma laboral aprobada en el primer debate en la comisión séptima de la cámara de representantes se perfeccionice el trámite de plegaria debe convertirse en una solución efectiva que facilite la creación de nuevos puestos de trabajo y la preservación de los actuales en lugar de limitar estas oportunidades apuntó la dirigente gremial por último advirtió que el crecimiento económico de mediano y largo plazo el país está en juego